¡Suscríbete al canal! Un lindo físico, aliento cósmico, eres un chico peligroso Quiero tocarte, quiero mojarme de tu saliva en mi cuerpo Como una droga que me provoca, una canción que me vuelve loca Es adictivo verte sin ropa, creo que quiero sobredoces de ti Eres un chico tóxico, eres el malo del guión Pienes hacerlo en un marión, quiero volar contigo Y cuando pienso en ti, siempre me pongo mal Termino sola en la ducha recordándote Me voy a derretir, si bien estás en mí Como la mantequilla yo me voy a diluir Como una droga que me provoca, una canción que me vuelve loca Es adictivo verte sin ropa, creo que quiero sobredoces de ti Eres un chico tóxico Eres el malo del guión Eres el malo del guión Y cuando pienso en ti, siempre me pongo mal Quiero volar contigo Eres el malo del guión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!